Hoy al colega del QRP, un saludo a los colegas que van en ruta, las 5H y el radio, que te van a reclamar los cafés. Hasta luego, un saludo. Nos vemos hasta luego por ahí. Hasta luego y muchas gracias por ahí. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la antena con trampas para 80, bueno, con trampas para 40, ya que la trampa no es para 80, la trampa acorta los 80, pero esta es para 40.